Y sigue ahí nuestra gran arquera, nuestra Leona, para que la selección argentina grite el primero casi como si fuera un gol más. Por supuesto que sí. Usted estaba pensando qué haría una defensora que tiene tan buen golpe y tan buena ejecución. Lo mismo se va a estar esperando que haga Silvina de Lía, que es lo mejor acá. No hay una sola posibilidad, pero mover a la arquera es ideal. Vamos Silvina, ahí está Pitti, la atajada de Joyce Ombrug, el mismo resultado, el mismo intento, idéntico fue lo que acaba de suceder con la atajada de Ombrug. No voy a decir que hacerlo de línea recta, hay que entrar en una repetición, porque ha buscado un ángulo sin duda. Le ha pegado a la arquera, no es que la ha atajado. Si uno mueve y logra que la arquera haga un paso lateral, un solo paso lateral y la posesión está en el palo, o sea, desequilibra. En el momento en que pisas un lateral, hay que ir hacia el otro. Suena fácil, ¿no? Sí, desde acá arriba y para... pero vamos a ver qué pasa ahora con Marilina Gliotti. Cuanto más dribbling hay, chiquitito, más se complica, hay más posibilidad para la arquera. Hay una bocha que está molestando. Marilina Gliotti, 32 años para esta jugadora delantera holandesa. Y recordamos que en algunos casos se le ahoga el tiempo por intentar gambetear lo que mencionaba recién. Viene Marilina Gliotti, la presencia de Suchi, vamos a ver Belén, vamos Belén, vamos Belén en esta. Belén, Belén, Belén Suchi, hay que sacarla ahí. La pelota que acaba de fallar, Marilina Gliotti había quedado viva. No había transcurrido el tiempo, por eso Agliotti se acaba de perder. Dios mío. Fue increíble. Se quedó Agliotti después de la tajada de Belén Suchi pensando o que el tiempo se consumió o que ya estaba terminado. Algo pasa con Belén Suchi. En el brazo... Sin protección, ¿no? Sí, se llevó un golpazo en el antebrazo derecho. Pero, valió, valió, resultó y Rocío Sánchez-Mosia ahí, Rocío. Vamos a la chance para la Argentina, vamos Rocío en esta. Sonbrook, Rocío, ¡gol! ¡Gol argentino! Rocío Sánchez-Mosia para que las Leonas se adelanten. 1 a 0 en la definición frente a las holandesas. 23 años, sé para Rocío y le hicieron avanzar. Y si uno ve la repetición, le hace un paso hacia la derecha a la arquera. Cuando la arquera abre las piernas, que ya no puede dar un paso corto, tiene que acostarse. Es el momento que toma la decisión de tirar al arco. Atención con Marche Goderi, que tiene un juego similar a Sánchez-Mosia. Goderi, Goderi, Belén, cara a cara, Goderi, se cae Goderi. Y esto lo aprovecha Belén Succi y apretan el puño todos los espectadores aquí en Rosario. Porque otra vez Succi ha atajado un tiro sensacional. Había sido el mismo movimiento de Goderi con dribbling corto para de golpe sorprender hacia un lateral. Pierde la estabilidad y el golpe le queda corto. Un momento de extrema concentración para Aymar. Luciana y Aymar. Engancha, pasa, golazo. Golazo, golazo de la mejor jugadora de todos los tiempos. Hasta los penales australianos son golazo con esta muchacha. Golazo de Luciana. 2 a 0 las leonas. Y momento para Belén Succi. Si saca esta pelota se acaba esta serie. Perfecto. Es el ejemplo clarísimo el de Luciana y Aymar. Uh, conducción en diagonal, amague y tiro por el otro lado. El jugador ahí ahora, Eva de Guede. Y Belén, vamos Belén aquí, aquí Belén. Eva de Guede. ¡Ah! ¡Leonas! ¡Leonas! ¡Hay un capítulo más! ¡Leonas a la final! Acaban de eliminar al campeón olímpico, al número uno del ranking del mundo. Cae Holanda, grita.